A ver, ¿apareció uno? Che, escuchame ¿A alguno le gusta todo esto? ¡Para! ¿Por qué tenés... ¿Te pelaste mal, boludo? ¿A vos te dice, loco? ¿Esto es que? ¿Esto está en vivo? Dale, tarado, sí, está en vivo Sentate acá, lo trae esa Quisimos hacer un corte ¿A quién me parezco? Preguntale a la gente a quién se parece, boludo A ver, gente ¿A quién se parece el Papu? Yo ya te voy tirando, por si vos... A ver... Un Rocho, dicen Zampagoli Zidane ¡Ah! El del teletransportador Es buenísima esa No, no lo van a sacar No lo sacan A ver, a ver ¡Ah! ¿Porque ya te compararon con alguien? No, él intentó hacer el corte de ese ¡Ah! Me parece... Ok, uno dice Krilin El de Dragon Ball Z No Pitbull No Es un ex jugador Un ex jugador Extranjero Es un ex jugador Extranjero ¡Ah! ¿Que juega en el Real Madrid? Sí ¿El que... El que cae a la patada todo? ¡Nah! ¿No? ¡Ah, boludo! Otro Bueno, pará ¿Cómo se llamaba ese? ¡Qué pegado todo! ¡Grabesel! ¡Ese no! ¡Grabense no! ¡No, no, no! A ver... Pero ya jugaba en el Madrid Ya le pegué yo ¡Jugó en el Madrid! ¿Zidane? ¿Zidane? No, no Otro, otro ¿Canavaro? Cará, no tiré por tirar Sí, estás tirando por tirar No, no, yo estoy... La gente está tirando Yo estoy leyendo lo que dice la gente Pero... A ver, déjame pensar yo Eh... ¡Juntate más, Bobo! ¡Papu! ¡Espresa mundial! Pero no dé pinta, boludo Porque si no... ¡Lo saca! ¡Juntate más, Papu! ¿A dónde? ¿Y ahí? Estamos pegados, boludo Bueno, ¿podés achicar un poquito? A ver, vaya Tengo el famoso Jamber Si lo puedo achicar un poquito más Eh... A ver, pero mirame Porque si te veo bien Ya me puedo... A ver Pero si estamos los dos Ahí está, ahí está, ahí te veo Ah, ponete bien Ponete bien porque no te veo bien, boludo Claro, vos me parece que no ves No ves quién A ver De costado un poquito, claro Ah, de costado Ah, a ver, ahí Ahí lo tenés que sacar Ahí lo tenés que sacar Sí, sí, lo tengo que sacar Ahí está bien Pará, pará ¿Sabés qué? Te des una pinta de Robén Pero no, no, no No, pero no tenía barba Robén Vos tenés que... No, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Pero de costado está bien Pero el tema con barba ¿Me lo mandaste? Mirá, yo te paso así rápido A ver si lo agarrás, eh No, no, no ¿No? Se da cuenta Sí, me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Jugó en el Real Madrid Y en la MLS Nah, ya le dijiste todo Nah, pará Ya dijiste todo No lo saque Sí, que lo saque la gente ¿Qué, boludo? ¿Becan? ¿Qué te reí? Le pegaste Pero, boludo ¿Te quisiste hacer ese corte? Nah, pará, boludo Pará como Nico P, boludo Pará un poco Pero mirá ¿Pero vos te crees que sos igual? ¿Tarado? ¿Vos qué te reís? Está parecido, boludo Nah, pero una moral tenés, boludo Pero escuchá El peluca está así, me parece Pero pará ¿Vos le pediste que te corte igual a él? ¿O el peluca te dijo Te voy a cortar igual a él? No, yo le pedí Pero vos Sí, lo le pedí el evento o no Pará, pará A ver La gente se está cagando de risa claramente O sea, se está riendo porque no Piensa como yo Soy honesto No sos nada que ver O sea, si te crees que sos beca Estamos jodidos Mirá A ver, gente Mirá Sí, sí Pero la barba primero más negra Vos sos un poquito colorado, parece Bueno, está bien Pero dame dos, tres días Para que se acomode el corte Y la barba ¿Dos, tres días? Pero yo Dos, tres Acá, acá se dejó Todo acá se tenía que ver Pero feos Y bueno, pero si querías Hacer igual Si tengo que hacerme igual Tengo que ponerme botox ¿Qué hijo de puta, boludo? Pero... ¿Qué del peluca de siempre, no? Que se me acomoda ¿Dani, no? Sí Está... Le está jodiendo el tendón de acá De... De el brazo Y... No, pero qué hijo de puta Eh... Pero no está malo, ¿no? No Va, no sé Eh... A ver, para, para Vi un mensaje Para, para Ah Eh... Sí Pensé que Pensé que escribió El hijo de Beckham Porque a veces A veces se pone También el hijo de Lebron James Se pone a ver mi stream Y... Habla en inglés No entendemos un carajo Porque viste Mándale la captura Al hijo de Beckham ¿Querés que le mande? Mándame la Y se la mando ahora mismo Ah No, se la manda A él 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 directo Pero... Pero claramente Necesito una foto Necesito Una foto Una foto tuya Ahí, boludo No puedes sacar de ahí Mándale esta Ah, sí, sí Ahí saca el screenshot Listo, ya está Listo Screenshot Perfecto Listo Se la... Se la manda Se la manda a él Directamente A ver qué piensa ¿Cómo? ¿Qué le sacaste? ¿Qué le sacaste? Y una captura de pantalla Tarado ¿Qué me está cargando? Es... 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 Es screenshot, boludo Shamba ¿Cómo se llama que te maneja todo? Shamba